...en ella, cuando pensamos que le han matado todos los trucos. La música tiene la capacidad de sacar todo aquello que permanece cerrado, el sufrimiento, la felicidad, la creatividad, el espíritu de lucha. Cosas que a veces nos cuesta mostrar y que ellas traen como si fueran a la lava de un volcán que acaba de funcionar después de mucho tiempo. Según datos de Community Music, las mujeres representan solo el 30% de la industria musical. ¿Sabéis que es solo el 17% de la gente del total de todos los artistas de España son mujeres? ¿O que solo el 35% de las empresas de la música de la industria están dirigidas por mujeres? El conocido como techo de cristal también tiene que verlo al respecto con este tema. De hecho, hay indicadores que apuntan a que solo el 37% de las empresas de la industria están lideradas por estas mujeres. Muchas veces evitamos fijarnos en los datos por falta de tiempo, de pereza, pero son necesarios para tener un balance puntual en el que se encuentra el sector. Entre las fijas más relevantes no podemos pasar por alto que una de cada 5 artistas de éxito son mujeres, según datos de Spotify. Un porcentaje así solo muestra la evidente desigualdad que existe en este sector en pleno siglo de 2021, sino además muestra lo mucho que queda por hacer para conseguir una comparativa real y sin dar juicios entre hombres y mujeres. La brecha sana real y la precariedad también afectan a estas trabajadoras. Según un estudio realizado por el gobierno británico, la remuneración entre los empleados de Sony Universal y Warren se diferencia con la de los hombres en un 35% de medio. La industria musical es fundamental en la construcción y recepción de géneros y estilos musicales. De este modo, debemos separar el papel de las mujeres como músicas del papel que pueden cumplir como espectadoras aficionadas. Esta distinción queda aún más patente en determinados géneros y estilos asociados casualmente a la masculinidad, como es el caso del heavy metal. Si en sus inicios la mujer estaba más asociada al fenómeno groupie, los intérpretes masculinos, fíjate tú, de curioso, empleaban prendas femeninas para exaltar su propia belleza. Curioso. En algunos géneros y estilos hablamos de porcentajes ínfimos. Por ejemplo, un 15% de mujeres en festivales de música electrónica o un 31% en las orquestas sinfónicas más importantes. Los roles de género se perpetúan en uno de los eventos más publicitados de la industria, redoble de tambor, los Grammy. Entre 2013 y 2013,